Diputado Maximino Alejandro Candelaria, del Grupo Parlamentario de Morena. Se informa a la Asamblea que con esta intervención del diputado Maximino Alejandro Candelaria termina el plazo para la presentación de reservas al dictamen que está a discusión. Con la venia de la presidencia. Adelante. Hoy el Grupo Parlamentario de Morena, a siete meses de iniciar la cuarta transformación desde este Congreso de la Unión, damos los resultados que millones de mexicanos nos dieron su voto de confianza. Hoy les pido su voto a favor para el presente dictamen de la Comisión de Seguridad Social, derivado a la necesidad de modificar los artículos 201, 205 de la Ley del Seguro Social, para que los varones puedan brindar el servicio de guardería a sus hijos. Por increíble que parezca, la Ley del Seguro Social, los varones no podíamos brindar el derecho de guardería a nuestros hijos, a menos que cumpliéramos con ciertos requisitos. Gracias a la mayor participación de las mujeres en el trabajo, el derecho de guardería era brindado a los hijos a través de ellas, pero cuando la mujer no laboraba, el varón tenía el derecho de guardería. No lo podía ejercer, excepto en los casos de viudez o divorcio, lo que evidentemente era una violación a sus derechos humanos. Hoy celebro el dictamen de la Comisión, con el cual las personas ejercerán este derecho con sus hijos, sin importar su estatus civil o género. Aún hay mucho trabajo para hacer. Nuestra sociedad sigue sufriendo grandes transformaciones a pasos agigantados. Es nuestra prioridad mantener el marco jurídico más actualizado posible, para evitar que nuestras leyes afecten a los y los ciudadanos, a las y los trabajadores. Pero hoy también quiero hacer hincapié en la voluntad política de la legislatura, y principalmente de Morena, por transformar la realidad política de México. Durante las legislaturas pasadas, cuando hoy las minorías tenían el control absoluto de las mayorías, se negaron a llevar a cabo estos cambios de la legislación a favor de los mexicanos. Se excusaban en miles de argumentos, pero todos sin sentido. Hoy quieren decir que ellos siempre lo impulsaron, pero también lo negaron. Que no les quepa la menor duda que estos cambios solo han sido posibles a partir de la llegada de un grupo parlamentario comprometido con los mexicanos, a favor de los trabajadores. Es Morena quien va a permitir estos cambios en la legislatura. Es un diputado de Morena quien dio el paso para que cualquier persona afiliada al IMSS pueda recibir el servicio de guardería. El trabajo no termina aquí. Hoy tenemos que seguir haciendo revisión de cientos de leyes que aún no han sido podidas ser modificadas por la cerrezón y falta de miras de las de hoy minorías, que secuestraron a las instituciones para beneficios y abandonaron a los trabajadores. El trabajo es inmenso. Necesitamos reestructurar a las instituciones encargadas de la seguridad social, puesto que la sociedad mexicana se sigue modernizando. Las dinámicas de trabajo también. Y por ende, las familias se siguen transformando. Hoy en día existen más de 10 tipos de familias, por lo que nos obligan a modificar las leyes que resulten retrógradas. Prueba de ello es que la ley del seguro social le impide a los beneficiarios asegurar a sus padres, ya que la ley exige que comportan la misma vecindad. No existe en México un solo tipo de familia. Padres que no trabajen para que sus hijos salgan adelante, para que progresen, para que puedan iniciar su propio rumbo. La ley del IMSS busca lo contrario. Esa ley está basada en el pasado. Las dinámicas sociales y laborales han cambiado y por ello, exhorto a la comisión para que pueda dictaminar en el mismo sentido la iniciativa que tuve a bien presentar, a que miles de trabajadores no puedan ejercer el derecho de asegurar a sus padres. Los afectados son miles. Transportistas, encuestadores, pilotos, sobrecargos. Todo aquel que tenga que cambiar de residencia por trabajo no puede asegurar a sus padres. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Enhorabuena. Llega esta forma de ley del seguro social. Sigamos trabajando por la transformación de México en pro del pueblo. Jamás permitiremos que desde este Congreso se atropellen los derechos a los mexicanos. Es cuanto. Gracias, diputado.